Ya estábamos con lo estético, prácticamente poniendo el granito. El socavón fue derivado de una filtración de agua, ahí sale un colector pluvial, por ello estaba prácticamente hueco esa parte de la banqueta. Ahí, precisamente en ese punto donde cae la pipa, hay una salida pluvial hacia la playa. Esto fue el motivo de que la pipa, que cae en esta parte de la banqueta de Nueva Vila Camacho, ya está completamente atendido, únicamente si ustedes lo ven, estamos aquí cerca, les falta poner lo que es el granito en la banqueta. ¿No hay riesgo en otra parte? La obra le llevó a cabo CAP y ahorita nosotros vamos a hacer lo propio por el temestre. ¿No hay riesgo en otro punto? Pues riesgo nada más, el tema que estamos esperando, que liberen los recursos de Hacienda y Crédito Público por la parte de ahí de Costa Verde, que llevamos dos años y medio con las gestiones, con los proyectos. Ya, como se los dije la vez anterior, lo comuniqué, trabajamos con la Secretaría de Marina, con la Dirección General de Puerto, y nos han apoyado en acompañarnos en toda esta parte del proceso. Y bueno, me informan que ya están secretarías de Hacienda y Crédito Público para que ejecuten el gobierno federal. La obra es un solo obra mayor, en donde ellos la tienen que hacer. Alcalde de los festejos de septiembre.